Música Esto baila lógicamente la gente que viene decepcionada, triste en el corazón, que trae una herida en el alma Es lo que dice es, si es para ti, Dios te la va a devolver Y si no es para ti, Dios tiene algo mejor preparado para ti, la lupita tabuada Vamos, venga Es un pantalonita poco, un avión, el sonido bello, el mejor de esta región Y este, ayer me voy a entrar en la viñera, Oscar, el salvo, Soti, entrando salud y de corazón Echando la chanda, vamos a la banda contigo Esa sonrera no es, si me va tratando de mí Me da el amor que usted se merece Ya no puedo ver más esos óxitos llorar Pero lo que puedo hacer, solo tengo que esperar Y no quiero que haga nada entre tú y él Porque sé que tengo que otra parte con él Y no puedo esperar hasta que ya no Me voy a ir enamorándonos a veces, algo con la compañía Y no quiero esperar, solo espera que tú, si tú me has quedado es más Que eres un desprenderá Solo queda esperar, si es para ti, Dios te la va a regresar Y si no, Dios te dará lo mejor Y la compañía Solo espera Vamos a bailar todo el mundo, venga Escúchalo, mi niño Bocanote, bocanote Vamos a ver Estás con él, pero él sigue mal tratando de mí Me da el amor que usted se merece Ya no puedo ver más esos óxitos llorar Me da el amor que usted se merece Acuérdate de los traviesos y esos os hincomos vamos a ir Y en el que se mueve Mi bonita y mi solera Uy, y azul, que la sierra es más Pero es un desprenderá ¿En el que se mueve? Tierra, cielo, maldita Están es Andaluz y la ropa Allá donde están en la estera Sin cigarro y el humo te hacen llorar Y en el cielo un museo verán Acuérdate de los traviesos Que el cabiano te sube que vamos a apoyar La chichangreña Y el combate un chico con todito Hoy y siempre Vamos a bailar Mi niño el Alexander del Caballero Sí señor, dice 3, 2, 1, 16, 10 Y el Comunio Pimpurro O sea, la chaca, la chaco, sony En chicles y los demás Ya no puedo ver más Esos sonidos lloran Pero no te puedo No sé, solo tengo que esperar Y no sé Una raza y un camullo de los niños Y testigos son y sonidos de ellos Y el antiguo es un orgullo Y el antiguo es un orgullo Eso te pasa de chico Y el antiguo es un orgullo 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 Su nombre de estrellas Su nombre de estrellas Su nombre de estrellas El Éxito esté Doble Su nombre de estrellas Su nombre del Juegos Su nombre de estrellas Su nombre de estrellas Tru 대략 de estrellas Su nombre de estrellas El patrón sueldo y el copa El avata La trata Algo para Pinales El famoso de la cruzada Siempre y para siempre con el centro El pasado fue muy triste En el futuro No lo sé Con el centro siempre Con Luis Te amo Por parte de Freddy Porque eres una estrella Por parte de Freddy Por parte de Freddy Por parte de Freddy ¡Adiós, papiño, grande! Por parte de Freddy Por parte de Freddy ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Para el famoso chiquito, el avatar, el flaco, el pantera Para el cartucho, el molle Para el pequeño bebé, veracruzano